Hola a todos, aquí Dieron estamos en Sgt Simulator y voy a proponer un reto para algunos youtubers como Gaming Mores, o Mores Studio más bien, Señor Come Gatos, Vegetta, El Calo también y Lorena El Calo Duty así que bueno vamos a ir allá y a ver si podéis realizar el trasplante en el menor tiempo posible así que venga, vamos a ello, aquí tenemos las instrucciones con A, W, E, R y el espacio, movemos los dedos de la mano, vale y con el ratón podemos mover la mano en sí, que venga vamos, tenemos que llevar un trasplante de corazón un momentito, me está mordiendo el gato la mano, así que puñetero, echa para allá es la venganza del gato, veis, con esto podemos moverlos, así que, vale, con los dedos ahhh, echa para allá, quita, fuera, me está poniendo la radio nervioso, fuera, me está mal por culo tenemos que abrir la caja torácica, vamos, uip, mano torpe, ah, mierda esto es como mover la mano del teleñeco, pero, engore, me cago en la leche, ahhh, lo tengo no, no, no lo tengo, sí, sí lo tengo, vamos a intentar abrir la caja torácica ahhh, bien, de momento está, está bien, oh, jesus christ, jesus christ, oh my god vamos a intentar coger la costilla, ahhh, está súper agarrado, mierda, ahhh, no me preguntéis como, pero aquí ha llegado una costilla, voy a coger el, el martillo, y, hostias, 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 muy bien, muy bien, ahora tenemos que darnos prisa, fuera pulmones, no me hacen falta, no necesito esto, oh my god, fuera, hay dado, ay dios mío, ahora tenemos que cortar las arterias, aquí lo tengo, venga, 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 llevo dos minutos, me cago en la leche, que complica es esto, tenemos que cortar las venas, por ahí, hay una cortada, creo que me falta, es difícil, eh, controlar la mano, ahí, creo que ya está todo, es lo que más cuesta, cortar el corazón, joder, me cago en la... heavy metal, tío, vamos a ver, si lo puedo coger, es que... esto es como llevar una excavadora, pero sin manos, ni pies, ni nada, como si intentase llevar una excavadora con la boca, vamos, porque no puedo coger... vale, es que creo que no está cortado del todo, venga, hombre, cuatro minutos llevamos... ahí, ahora, vamos, que no puedo cogerlo... en serio... se me resbala... ahí lo tengo... todavía está agarrado... me cago en... sal de ahí, estúpido... me falta por cortar algo más... me falta por cortar algo más... vamos a por... coger... ahí... mierda... ah... ah... me cago en la... ah... es como trabajar con una mano dormida, ¿no? pero vemos, hombre, si lo cogió... ahora... falta por cortar la roja de ahí atrás... a la morada... uf... 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 ahora... venga... somos un tío sin corazón, sin pulmones, pero está perfectamente tranquilos, niños, no intentéis en casa... ay, 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 ay... venga, que lo tenemos... fuera, fuera... bien, no te necesito, I don't need you anymore... ay, mierda, que está perdiendo sangre... ¿qué está pasando? no, no, no te caigas... ok, venga... ahora lo colocamos ahí abajo... venga, hombre, ya lo tengo... y me queda todavía mucha sangre por... no, en serio... ¿qué está pasando? ¿por qué no se conecta? enchufa... enchufa... vamos a quitar esta costilla que me molesta... toma ya... ¡fuck yeah! ahhh... cirugía completa... me parece bien... estoy seguro que vivirá... claro, sin pulmones, ni costillas, ni nada... ¿qué más necesita? a ver... el nivel de sangre... al completar la operación... tres litros y medio casi... eh... tiempo total... unos siete... siete minutos con veintitrés segundos... y... ranking... A++... no está mal... bueno... aquí os dejo el vídeo... así que vosotros... a ver cuánto tardáis en realizarlo... y... bueno... os dejaré el link para descargarlo... en la descripción... y es gratuito el juego... así que no tendréis problemas para jugar... vale... para Mac... para Windows... y creo que para Linux también... así que... bueno... ahí os dejo el reto... el like favorito si os ha gustado... y... ¡hasta la próxima!